¡Michael, qué cool eres! Yo también quiero girar así el balón en mi dedo. ¿Me lo prestas? ¡Quiero intentar! No, el básquetbol no es lo tuyo. ¿En serio? Bueno, si quieres puedes venir a nuestro entrenamiento y te enseñaremos a jugar básquet. Mira, Michael, no lo sé. Básquetbol con una chica, ¿crees que funcionará? Bueno, ven al entrenamiento y veremos si funciona. Chicas, miren eso. Diana quiere jugar al básquetbol. Chicas, anotémonos al entrenamiento con Michael para molestar a Diana. Sí, porque esta dulce pareja ya me está enfermando. ¿Saben qué, chicas? Debemos hacerlo para que rompan. Por el basquetbolista perdimos a nuestra amiga. Bernardo, ¿quieres darme un abrazo? Sí, puedo. Vamos a ponerlas celosas a todas. Oigan, chicas, ¿acaso están celosas de que sus amigas salgan con basquetbolistas? No lo notas, se ve que sí. Como si hubiese alguien a quien envidiar, son solo basquetbolistas. Y es demasiado obvio que su amor no es real. ¿Saben qué, chicas? Escuché rumores sobre los basquetbolistas. Julie, vamos, cuéntanos. Julie, cuéntame también. Vengan aquí. Michael y Bernardo, cuando salían con otras chicas, le dieron un anillo a cada una. Y cuando rompieron, se los quitaron. ¿Pueden imaginar lo codiciosos que son? ¿De veras? No puedo creerlo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo? No puedo creerlo. Ya se los había regalado. Hicieron lo correcto. ¿Por qué querían dejarle un anillo a cada chica? Estarían quebrados. Nunca di un regalo y no pienso hacerlo. Bueno, ya veo. Por eso no tienen novias. Porque son avaros. Es cierto, no nos dan ningún regalo para ningún día festivo. Sí, a decir verdad, chicos. Ayer en el café compramos carbonara y ustedes fueron muy avaros. La carbonara estaba deliciosa. Compren más mañana. ¡Hola! Este obviamente se quedó dormido. Archum, la cuarta clase comenzará pronto. Sí, déjenme en paz. Todavía no desayuné. Chicas, préstenme dinero para una salchicha envuelta, por favor. Otro de estos chicos pidiendo dinero para una salchicha. Cuando se las pedimos, no nos compran. Y las tenemos que comprar para ustedes. Aquí tienes. Compra tu salchicha. Chucha, está bien. Ya no quiero ninguna. Oigan, no tienen que gritar. ¿Pueden hablar normalmente? Sí, de veras podemos oírlo todo. Archun, mira. Ya no puedo acercarme a Diana. Ese basquetbolista está pegado a ella. Y mira a Diana. Bernardo está igual. Además, la maestra me pidió que tome su cuaderno. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo? Solo ve y dile directamente. Necesito tu cuaderno. Ok, lo haré. Diana, ¿soy yo o Dima viene hacia acá? Ajá. Está viniendo directo a nosotros. Diana, necesito tu cuaderno. Oye, Dima, ¿no te enseñaron a hablarle correctamente a las chicas? Ok, ok, Michael. No es nada. Escucha, Dima. No tengo mi cuaderno. Lo dejé en el salón de clase. Entiendo que estás buscando una excusa para verme o hablarme. Pero por favor, no vengas a buscarme cuando estoy con Michael. Ok. ¿Hay algún problema, chicos? ¿Qué quiere Dima? No, no, está bien. Gracias, Bernardo. Además, Dima ya se iba. Bien, bien, Diana. Rayos, Archon, lo arruiné. Maldición, Dima, escuche todo. Chicos, ¿cuál es el problema? ¿Los basquetbolistas se están presumiendo? Solo dinos y nos encargaremos de ellos. No, no lo hagan. Es solo que voy a cambiarme de escuela mañana. Dima, no, no sobreviviré. Dima, ¿vas a cambiarte de colegio por los basquetbolistas? Dima, no lo hagas. Debes ser fuerte. Dima, cometerás un grave error. Por si te vas de la escuela. No, chicos, no es por los basquetbolistas. Es por Diana. Ya no puedo sufrir así. Dima, ¿sabes por qué sufres tanto? ¿Por qué Diana te rechaza y está bien con el basquetbolista? Exacto, necesitas una novia. Sí, Diana estará en shock cuando vea que tienes novia. Oh, y yo conseguiré a alguien más. Chicos, ¿cómo consigo una novia? Tan rápido, eso lleva tiempo. ¿Y qué buscas? Aquí, escoge la que quieras. ¿Grande? ¿Pequeña? No lo sé. Dima, ¿qué no sabes? Toma una decisión. Diana se pondrá nerviosa. Si tan pronto te vea con una chica, se va a sorprender. Bueno, chicos, ya decidí. Nastia, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres, Dima? Ven, ven. ¿Vieron eso, chicas? ¿Por qué Dima la llamó a ella? Dima, ¿qué quieres? En resumen, Nastia, necesito que seas mi novia. ¿Cómo que tu novia? Bueno, no realmente. Tingiremos. Quiero vengarme de Diana. Lo siento, Dima, pero tengo novio y no lo aprobaría, así que no. Maldición, ¿ahora qué? Iré a pedírselo a Shusha. Nastia, ¿qué pasó? Déjenlo, chicas. Les iré más tarde. Shusha. ¿Qué? ¿Saldrías conmigo? ¿En serio, Dima? Sí, pero fingiéndolo. Escúchame. ¿Cuántas veces salí tras de ti y tú siempre me ignoraste? Ahora no saldré contigo. Ni siquiera de mentiras. Silencio, Shusha. No grites. Diana está allí. No es no. Dima, no. Rayos, chicas, no se puede confiar en ustedes. Pensándolo bien, Dima, yo podría fingir, pero no gratis. ¿No gratis? Dima, acepta. Entonces, ¿aceptas? Bueno, Marusha, lo haré con tus condiciones, pero debes fingir ser mi novia al 100%. Lo haré al 200%. Solo quiero que me des el dinero ahora y me des regalos. Para eso soy tu novia. Guau, qué difícil. Bueno, Marusha, de acuerdo. Chicos, vámonos de aquí. No soporto más estar junto a este grupo que no hace más que gritar y gritar. Sí, estar en el mismo salón con estos niños me asfixia. Vámonos de aquí. Aquí vienen. Oye, Dima, ¿acaso tienes un problema conmigo? No me mires. Dima, ¿acaso voy a ser tu novia? Ajá. Diana se sorprenderá de la novia que tienes. Marusha, muéstrale. Muy bien, novio, vayamos a clase. Vamos. Bueno, Michael, el recreo más largo terminó. Te extrañaré. Te veré de nuevo en el próximo recreo. Bernardo, ojalá estuviésemos en la misma clase. Bueno, sabes que eso es imposible. ¿Cómo puedo ir a clases sin ti, mi amor? No lo sé. Una lástima que estemos en distintas clases. ¿Qué es esto? ¿Qué? Parece que Dima encontró su amor. Ay, por fin mi hermanito ya no va a llorar por las noches. Al fin consiguió una novia. Bueno, Michael, nos vemos en el siguiente recreo. Bien, Bernardo, nos vemos más tarde. Nos vemos. Adiós. Adiós. Diana, no lo entiendo. Él estaba demasiado enamorado de mí. Mi amor, no puedo vivir sin ti. ¿Cómo podré estar en clases sin ti? Déjame ir a tu salón un rato. Bueno. Diana, ¿qué fue eso? Diana, ¿por qué te pones así? Debería alegrarte que finalmente consiguió una novia y ya no te molestará más a ti. No lo sé. Es solo que no me gusta mucho. Chicas, podemos pasar. Hay que ir a clases. ¡Adelante! ¡Pasen! De acuerdo, Diana. Te veré luego en el siguiente recreo. Maldición, Diana. Ahí está Marusha. Pero, Diana, no deberías darle importancia. Bien. Dima, tú y yo somos como almas gemelas. ¿Me doy cuenta de eso? Ah, Dima. Por favor, quita tus pies de mi escritorio. ¿Oyeron eso, chicos? Diana notó mis pies en su escritorio. Sí, no los notaste antes. Oigan, chicos, no sean sarcásticos. Dima, quita tus pies. Sí, lo haré, porque mis pies no están cómodos en tu escritorio. Debiste hacerlo de inmediato, Dima. Y Marusha, la campana ya sonó. ¿No debes ir a tu salón? Lo haría, pero no puedo estar sin mi amado por un minuto. Yo tampoco puedo vivir sin ti. Si no, pueden parar de abrazarse y acariciarse frente a mí. Oh, ¿escuchaste eso? A Diana no le gusta que nos abracemos. Diana, ¿y eso por qué? ¿Acaso te gusta mi chico? Chicas, miren cómo Marusha finge ser la novia de Dima. Diablos, Shusha, no terminará bien. Chicas, ¿saben qué? Diana necesita que le den una lección. Bueno, amor, debo ir a mi clase. Sí, Marusha, no pensaré en nada más que en ti. Te amo. Dima. Marusha, atraparé todos tus besos. Nos vemos. Dima, ¿qué ha pasado? Yo no recuerdo haberte visto con Marusha esta mañana. Oh, Diana, ¿por qué me estás hablando? Me ignoraste completamente esta mañana. Dima, respondiste con una pregunta. Qué interesante. Kevin, ¿en serio están saliendo con Marusha? No puede ser más real. ¿Qué pasa, Diana? ¿No aceptas que Dima ya no está detrás de ti? Oh, Archum, no seas sarcástico. Bueno, que así sea. Felicitaciones por tu nueva relación, Dima. Oh, Diana, no seas sarcástica. Por cierto, no interfieras en mi relación con Marusha. Ay, Dima, ni siquiera voy a mirar hacia donde estén. Dima, Dima, son una gran pareja. Dima, se ven muy bien. Sí, Dima, serán la mejor pareja de la escuela. Sí, se ven perfectos juntos. Sí, y especialmente, pronto habrá una competencia de parejas. Ustedes ganarán. Chica, claro que somos la mejor pareja, Marusha y yo. Miren cómo le afectó la noticia. Bien, dejen que sufra sola. Sí, bueno, Dima, también fingimos por ti. Creo que merecemos un regalo. Uno pequeño. Chicos, estoy confundida. Me enamoré de un basquetbolista, pero cuando vi a Marusha con Dima y me enteré de que estaban saliendo, no sé, es como si estuviera celosa de él. ¿Lo entienden? No sé qué hacer. No sé qué me está pasando. Bueno, chicos, den like, suscríbanse a mi canal y así se enterarán de cómo termina la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!